Voy a tener mi derecho a no declarar y me ratifico en todas las declaraciones que hice anteriormente ya que siempre que se me ha llamado a declarar, he declarado incluso declaré una vez voluntariamente y siempre mostrando mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento En la mañana de hoy usted está arrepentido ¿Nos puede decir en qué consiste ese arrepentimiento? Pues mi arrepentimiento se basa en que todas las veces que se me ha llamado para declarar, he declarado incluso declaré voluntariamente Eso es, nada más Aparte de sus declaraciones en su interior usted socialmente tiene un arrepentimiento sincero Obviamente